Cumbia Mi paciente esperaba El momento sublime De llegar al querer Desde Seattle a Chupar A venir Yo veía el tiempo pasar Más que nunca viniste a mí Con que acudí a orillas del mar Que por ellas me conocí Yo veía el tiempo pasar Más que nunca viniste a mí Con que acudí a orillas del mar Que por ellas me conocí Desde Seattle a Chupar En Manía Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Entre calla y esperma Mi paciente esperaba El momento sublime De llegar al querer Yo veía el tiempo pasar Más que nunca viniste a mí Con que acudí a orillas del mar Que por ellas me conocí Yo veía el tiempo pasar Más que nunca viniste a mí Con que acudí a orillas del mar Que por ellas me conocí Que por ellas me ponían Es pronto por ti Yo veía el tiempo queegree Personal 적